Alta, ¿qué es eso, güey? ¿Un dron, güey? ¿Un dron a esa distancia? Mira, mira. Está alumbrando, pero cabrón. No, no, esa pinche luz está en el aire acá. Mira, mira. Pero el dron te hace ruido, cabrón. Sí, pero pues no. Ya me trae mi sal. ¿Qué es eso, güey? No, mira, mira, se está moviendo, San Julio. Mira la velocidad. Se desvaneció. Ah, no, 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 ahí está. Pero es que no alcanza. A ver, no, ya fue. Ya fue.